pues hola gente el día de hoy estamos aquí con un nuevo temazo que les traigo para el canal hostv en esta ocasión tenemos un tema recién sacado a la medianoche que es de el crack Lenny Tavares junto a Kauty bueno Lenny Tavares hace la colaboración hace el featuring y esta canción se llama mal necesario vamos a ver qué tal está el vídeo que promete mucho son juntes que de los que se espera bastante no son tan conocidos como Kauty tal vez pero vamos a ver Lenny Soy esa cicatriz que no se borra aunque te alejes de mí se la se la está tirando una chica tal vez que piensa que este le hace daño pero aún así lo necesita aún así quiere estar con él al lado de él Soy un mal necesario dicho el tema de la canción está explicado lo que quiere tratar ese es Kauty Kauty casi no sé mucho de él pero en algunos temas ha sonado y si la tiene que revolucionar un poquito más y crecer tal vez hacer juntes con artistas como Lenny Tavares que están surgiendo no me tengas en la pichadera no me tengas en espera pichadera para los que no saben es como que ignorar no me no me estés ignorando algo así no me ignores no me piche se dice que tiene creepy en la cartera pero no tiene con quién prender unos flones así que está de tramadol pero se lo baja con alcohol para los que no saben tramadol es una droga que ataca bueno inhibe el sistema nervioso y como que lo sea sedante pero lo baja con alcohol está metiendo Kauty pero Lenny siempre en los temas sale a romper más si son remix pero en esta ocasión es el primer video la primera canción igual promete mucho yo sé que cuando salga con su flow Lenny Tavares va a darle con todo yo lo sé y tal vez le mete algún ritmo a la vieja escuela así que ya sabes no lo tengas en lista de espera escucharon 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 como para los tiempos de Wisin y Yandel no me gusta mucho pero no llena el babydoll o sea que la otra está más dura A menos de que se esté cuidando No te recomiendo que lo hagas sin protección Eso va para ti también Para ti, para ti, para ti, para ti ¿Por qué de la nada no lo quieres ver? Pero sabes que quieres, tú lo sabes ¿Qué no se mata? Si no pauso mucho me cortan el video Y no me lo dejan subir por jamás de los jamás Es por eso tengo que pausar bastantes veces La reproducción del video Pero ahí estamos La pichadera no se mata con cualquiera Por eso hay ciertas personas que están así en tu vida Pero son completamente Innecesarios, no sé Pero uno lo siente así Uno las quiere, uno los ama Y si se sienten identificados Dejen su like, por favor Oiganme en los comentarios si están de acuerdo con eso Oiganme en los comentarios si están de acuerdo con eso Como una fecha en tu calendario Eres tu mal necesario Soy tu mal necesario No he mencionado a quienes extrañan que diga esa frase Uh, se pareció a Bad Bunny ese último que salió No, no se parecen Patrañas Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Esta ha sido una canción del Junte de Lenita Bares con Cauti Mal necesario Pues si te agradó Dale un like Comenta Y suscríbete para ver más videos de este tipo Si les agrada el contenido Pues bienvenidos a mi canal Esto es HostTV Y hasta la próxima Cuídense mucho muchachos Eviten el coronavirus Y amen bastante Bye bye